Toluca, nuestra capital, celebra 500 años de historia, dándole la bienvenida a un nuevo espacio público vibrante y lleno de vida que abrirá sus puertas en 2021. El corazón del Valle de Toluca ahora albergará un espacio para el esparcimiento y el conocimiento en un entorno verde que permitirá disfrutar y vivir nuestra comunidad. El Gobierno del Estado de México, en coordinación con el municipio de Toluca, detonará esta infraestructura sustentable de alto estándar para una ciudad que se reinventa y busca estar a la vanguardia. El nuevo espacio será generador de inversión, desarrollo comercial, cultural y turístico. Este proyecto de recuperación urbana forestará el centro de la capital con un nuevo parque público de 9.300 metros cuadrados, generando un pulmón verde para todo el valle. También contará con andadores, mobiliario urbano incluyente, sistema de aprovechamiento de agua pluvial y fuentes interactivas. La obra contempla un planetario que será un portal a la ciencia y a la astronomía a través de su domo de inmersión digital de última generación. Esta recuperación urbana llenará de vida a nuestra comunidad. Nos permitirá soñar, respirar, aprender y nos abrirá un portal a las estrellas. Será una invitación para que vivamos nuestra ciudad, nos conectemos y reconozcamos nuestra historia compartida, una llena de valor y tradición. Este será un proyecto que abrazaremos todos los mexiquenses y nos hará una comunidad más fuerte. Gobierno del Estado de México Decisiones firmes, resultados fuertes.